Que no muera la tradición y que suenen las guitarras. Desde Ciénaga Magdalena ve a los mejores momentos del 19º Festival de Música con Guitarra Guillermo de Jesús Buitrago, el cantar perenne del Gilguero de la Sierra Nevada. Homenaje a Buitraguito y su feliz regreso a la tierra de Buitrago. La Otra Opinión, martes 9 en Punto de la Noche, Telecaribe, 30 años de historia.